Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros pues básicamente más cambios a campeones y a objetos porque no paran de hacer cambios Y vamos a empezar por los campeones como por ejemplo Nunu, que su Q tenía un cooldown de 18 a 12 segundos y ahora lo vuelve a tener de 17 a 9 segundos dependiendo del rango, ¿vale? O sea, han revertido el cambio que han hecho en el último parche, ¿no? Bueno, no en el último parche, sino en el último cambio de parche Luego a la E de Elise se le ha reducido un poco el rango a la E de forma de araña, ¿vale? Y vamos con los cambios a objetos, cambios a objetos como que ahora protección de la legión pasa de valer 2000 a 1900, que vale ahora, ¿vale? Velo de hada, valía 2750 y ahora vale 2700, cambio ligero, la verdad, pero bueno, y something, ¿no? Luego tenemos ángel guardián, este cambio es bastante sustancial porque valía 2920 y ahora va a valer 2750, cambio ahí más consistente El medallón Solari, en repercusión de lo de protección de la legión, va a pasar de valer 2600 a 2500, que va a valer ahora Ya sabéis que Solari ahora es la mejora de protección de la legión, ¿vale? Valuarte está por ahí perdido, valuarte de la legión, ¿de la legión? Sí, está por ahí perdido No, valuarte de la legión, perdido, valuarte de la legión, digo, pollas Tenemos luego la Moonflare Spellblade, que es solo para ranged, ese objeto que han mejorado Que es de dominión y del 3v3 De 2000 pasa a valer 2300, puesto que metieron una mejora en el último cambio de parche Que daba ahora armadura y resistencia mágica Luego tenemos la de esto, la capucha del espectro, el nuevo objeto con el que se monta el pecho de Warwick Que ahora la pasiva no te da 20 de regeneración de vida cada 5 segundos, sino te da 15, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El espíritu de golem antiguo, ya sabéis, el objeto que da vida de junglear La versión mejorada que da vida No va a dar 500 de vida, sino 450 Y luego tenemos el pecho de Warwick, Spirit Vichage Rostro espiritual Va a pasar de valer 2625 a 2575 Rostro espiritual se está convirtiendo en un objeto muy rentable En cuanto a objetos, en cuanto a stats, precios, ¿eh? Aviso A navegantes para el próximo parche Y bueno, esto no tiene mucho más, ¿vale? Espero que os haya gustado Like, favorito, ayuda un montón, ya lo sabéis Y cualquier cosa, en Twitter, arroba que menciona creen Me preguntáis lo que os dé la gana Así que, pues lo dicho Que nos vemos prontito, ¿no? Venga, ahora Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!